Bajo una directriz de seis ejes rectores y la visión de fortalecer y generar condiciones de empuje y desarrollo, este viernes se instaló oficialmente el Comité del Plan Municipal de Desarrollo en Empalme. Dicho comité es encabezado por el alcalde Héctor Laguna Torres y por representantes de diferentes dependencias municipales y sectores de esta ciudad, Carlos Javier Valencia Durazo, subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado, estuvo presente en este acto protocolario que constituye un paso adelante en la consecución de los programas encaminados a detonar a esta ciudad, sobre todo en materia de infraestructura y empleo como el proyecto del puerto de Empalme. Durante su intervención, el alcalde Héctor Laguna destacó la importancia del COPLAM para esta ciudad. De esta manera que estamos viendo todo lo que propusimos en campaña de estos seis ejes rectores que nos rigieron para esta administración y ahí pues estamos poniendo los seis ejes rectores que es Empalme Moderno y Competitivo, el Empalme Incluyente y Solidario, el Empalme Seguro, el Empalme por la Alianza Educativa, el Empalme Saludable y el Empalme con una administración eficaz y transparente. Realmente para mí es un orgullo y una gran responsabilidad estar al frente de este municipio y yo sé que con estas personalidades que se han sumado a este esfuerzo y a este proyecto de gobierno para poder ser posible los diferentes proyectos de desarrollo de nuestro municipio. Y algo muy importante que quiero recargar el día de hoy por lo que nos espera en un futuro próximo para mi municipio que es el desarrollo del puerto marítimo de Empalme. En ese sentido yo creo que en ninguna otra ocasión en la historia del municipio va a ser tan importante la opinión ciudadana y de este Consejo Municipal de Desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver y tener una visión a futuro. Vienen cosas sumamente importantes en materia de infraestructura y desarrollo y generación de empleo para nuestro municipio y en ese sentido vamos a tener largas reuniones de trabajo con mucha visión, con mucha entrega y entusiasmo para proponer y aprobar acciones de trabajo y proyectos que den el rumbo que requiere mi municipio. Por su parte, Carlos Javier Valencia Durazo indicó que es responsabilidad la planeación por parte del Estado y es una premisa fundamental apoyar a las instituciones de participación democrática donde se deciden las obras que se realizarán en los municipios. Objetivo único que tiene el COPLAM. Subrayó que los objetivos del COPLAM tienen que estar alineados con los lineamientos de planeación del Estado para que a la par se puedan revisar avances y monitorear resultados periódicamente. Y aquí es muy importante, quiero felicitarlos a todos ustedes y al presidente municipal porque ya hay muy buen adelanto en lo que es el Plan Municipal de Desarrollo y nosotros como instancia de planeación pues vamos a verificar y vamos a coadyuvar a que ese Plan Municipal de Desarrollo de Empalme esté alineado al Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado para poder caminar juntos. También vamos a coadyuvar en la evaluación de este Plan Municipal de Desarrollo de Empalme. ¿Qué quiere decir eso? Como le comentaba al señor presidente que en un año más, Dios mediante, si Dios nos presta vida, vamos a trabajar junto con ustedes para evaluar qué avance estuvo el Plan Municipal de Desarrollo a un año de ejercicio de gobierno y si hay cambios, hacerlos y si hay cosas que no funcionan, quitarlas y decir, ¿sabes qué? Tenemos una calificación en el ejercicio de este Plan Municipal de Desarrollo de un número determinado, lo que salga, ¿verdad? Entonces la idea es que las acciones de gobierno vayan perfiladas, vayan encaminadas y se siga el Plan Municipal de Desarrollo y que el gobierno del estado pues va a estar muy pendiente en apoyarlos, en auxiliarlos para que caminemos alineados a fortalecer lo que es el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno del estado de Sonora. El alcalde Héctor Laguna enfatizó que la filosofía, misión, visión y valores de su administración municipal están plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo, documento que está a punto de terminarse y que contiene las propuestas hechas en diferentes foros de consulta realizados en la ciudad, con lo cual se plasma íntegramente la voz y la participación ciudadana en las decisiones de gobierno. ¿Prestan ustedes cumplir con las normas y con los objetivos del Comité de Planación Municipal del Municipio de Empalme para el ejercicio 2012-2015? Sí, protesto. Si así lo hicieres, que el Municipio de Empalme y sus ciudadanos se los premie, sino que se los demande. Muchas gracias, muchas felicidades. Para Radiovisa Televisión, Miguel Leiva Guerrero.